Bueno, como es sabido, dado lo que es la problemática de la crecida del río, si bien ahora hace unos días que ha bajado algunos centímetros, se viene calculando y preveniendo que para el mes de febrero va a haber otra crecida más. Y nosotros lo primero que decidimos sacar un comunicado tiene que ver con una información que estuvo circulando algunos días atrás, de que específicamente en la zona de Colastiné, donde estamos dentro del anillo de defensa, había filtraciones en una de ellas. Queremos llevar tranquilidad para decir que las filtraciones no existen, que hubo una confusión por una salida de agua que tenía que ver con una zona dentro del anillo, que llevó a la confusión. Confusión que se lleva adelante porque es lo que es el estado actual de las defensas. Nosotros venimos denunciando hace varios años que cuando uno circula por las defensas y nos hemos hecho asesorar por algunos ingenieros, las defensas necesitan mantenimiento. Pero tengamos en cuenta que la defensa es tierra compactada, que en las defensas la misma erosión del río, del viento, va moviendo esas tierras, que hay muchos árboles que tienen que ser removidos y que no son removidos en tiempo y forma. Entonces las raíces van moviendo la tierra, que lamentablemente algunos vecinos no entienden que no puede circular con camiones, autos o camionetas por la defensa porque también van generando problemáticas. Tenemos el problema del tucutucu, que es un animal que hace cuevas adentro. Entonces todas esas cuestiones año tras año van generando que las defensas requieran mantenimiento. Vos caminás por la defensa hoy y encontrás grandes pozos, erosiones con movimientos de tierras hacia el lado del río, que es lo que presta un poco a la confusión cuando suceden estos hechos. Obviamente el mantenimiento de la defensa no se puede realizar en este momento porque el río está alto, pero queremos aprovechar la alerta y la tensión que la circunstancia genera para pedir que la licitación que hace poco salió a la luz que estaba prevista para mediados del 2015, que se presentaron incluso las empresas para llevar adelante para el mantenimiento de las defensas. Una vez que baje el agua se realiza una vez por todas, las defensas tienen que ser mantenidas a fin de poder evitar a futuro cualquier tipo de catástrofes. Y por último, dentro del comunicado también tenemos otra gran preocupación que nos hacen llegar los vecinos que tienen que ver con el estado de algunos reservorios que es donde tiene que escurrir el agua y de los canales de derivación o zanjas por los cuales el agua llega hasta el reservorio.